Hace mucho frío en esta ciudad Mejor me voy a mi planeta Hace mucho frío en este lugar Mejor me voy a mi planeta ¿Dónde hay la sol y el sangre? Los teclados vuelan Mejor me voy a mi planeta Las horas pasan sin minuteros Las zapatillas son su perreno Existiendo más no puse Prefiero regresarme a mi planeta ¿Dónde hay la sol y el sangre no puede volar? Si te dejes pedir, pedir ¿Dónde hay la sol y el sangre? ¿Cuándo me saldrá? ¿Dónde hay la sol y el sangre? ¿Tú sí o pusó de la sangre? ¿Dónde hay la alternación? ¿Dónde tiene mano? ¿PuereEn La Pokémon? ¿Tú sí o púz, ¡púz, tú mío, su des guerra? ¿No ya su menudo emoción? Gracias. 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 Solo a ver Una figurita Solo una Mancha la quita Tengo miedo Tengo miedo Y que nos metan de Andrés 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 En este parque no hay nadie de 10 a 12 Todos mis amigos murieron por la noche El olor del mar los pone medio zombi O tal vez sea toda la coca en ese sobre Despierta de su siesta Despierta de su siesta Todos tus muertos en mi fiesta Todos tus muertos en mi fiesta Todos tus muertos en mi fiesta Se despierta En mi fiesta Que siesta es la coca en ese sobre ¡Hora, hora, hora, hora! Un pedacito, un pedacito Hoy me quedaré a ver a mi equipo favorito Hoy me quedaré a ver en mi casa al globito Como el huracán de capa yo perdí 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 El día comienza sin tomar desayuno Los buenos días son para una vecina Mi gana va a estallar Sueye que éramos novios otra vez Y los amigos son tus enemigos Estoy cansado de vivir, rodeado de tanta negación Quiero viajar, pero debo olvidar A nuestras mascotas que alguna vez encontramos Les debes dar comida una vez al día La llave está dentro del pastel Empezaré a correr y a viajar en tren Empezaré a correr y a viajar en tren Empezaré a correr y a viajar en tren Empezaré a correr detrás de una mujer Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.